Oh, Sama Cuidado el show, por adentro Ahí está el puñado del partido, llega el killer Mano, peinada de toto, cuidado el toque Controla la pelota el show, por adentro En el canto, que nos está mostrando el show Esta vez con el tono en todo el car Y la conspeta para meter al tercero Ay, man, el show ¿Qué has hecho? Yo, 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 yo Otra vez para dentro, estás seguido antes Se está seguido antes, pero en que otra En toque sigue live, hasta que quitársela Pero qué es esto Pero qué es esto No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, 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 oh.